Hola que tal amigas del Cuarto Gamer, bienvenidos a otro unboxing más, en esta ocasión al fin va a ser una edición especial de Nintendo Switch, ya que bueno seguramente muchos de los que llegan a ver esto son de mi página, un saludo a todos, de verdad muchas gracias. Y bueno esta es la edición especial de, ustedes corríganme como se dice, Genoblade o Xenoblade, yo la verdad por regular le digo Genoblade, pero buscando vi que decía Xenoblade, pero bueno no entraremos en detalles de eso, nada más ahí corríjanos si pueden por favor. Y bueno Xenoblade Chronicles 2, edición especial, este juego ya salió para Nintendo Switch, a continuación del grandioso juego que a muchos les gustó, sinceramente yo no pude jugar a fondo el primer juego, este ya lo jugué un poco y si está muy muy padre, demasiadas horas, un gran RPG, con bueno bastantes cosas buenas. Yo esta edición no la tenía completa, pero tenía un steelbook, es que me encanta coleccionar steelbooks, y ya por fin vi la oportunidad de adquirir la edición completa, y bueno como podrán haber visto ya, tiene detalles, la caja externa no, digo se notan. La caja no sé si notan ahí como el brillo, si si se ve, su como reflejante, no sé como decirlo, pero bueno en general no está en mal estado para nada, y está completa, bueno tampoco es que traiga gran cosa verdad, pero este trae el juego más, el steelbook, ok, el libro de arte que está enorme, es por eso tan grande esta caja para cosas tan pequeñas que trae, y el soundtrack en físico, ya saben no es como que wow, la gran cosa, pero está muy bonito, y el libro pesa, pesa luego, luego se siente, y bueno vamos a proceder a abrirlo amigos, y mostrarles su contenido, este video pues va a ser muchísimo más corto, porque no hay tanto que mostrar, como en otras ediciones, pero, pero, todos modos, está muy muy bonita, yo la quería desde cuando, les muestro la caja ya vacía, ok, y, a ver, vamos con el contenido, creo que va así, y primero paso con el steelbook, vale, es este, es este, está aquí, es idéntica a la imagen, a la que viene, en la caja de la edición especial, muy bonito, y bueno, por otra solo, este símbolo, ok, y pues, y, ok, vemos el juego, y está muy padre el interior, pueden verlo, ahí, ahí la imagen, para el juego, y pues, obviamente, el cartucho, no, ahí, para los que son fans, les debe de gustar, y, vamos con, el soundtrack, viene aquí, y, ok, voy a dejar que, enfoque, la lista, está bastante bonito, la verdad, sencilla la edición, pero, ya saben que a mí me encanta eso, que traiga, soundtracks, un libro de arte, el juego, todo en físico, todo en físico, porque cuando trae nada más un código para descargar, el soundtrack, no me gusta para nada, sinceramente, no hay como que puedas tener tú, tu disco, y reproducirlo, cuando quieras, donde quieras, ¿no? a mí me gusta muchísimo más, y, por fin, el hermoso libro de arte, ok, las letras estas igual, traen como reflejante, antirreflejante, no sé cómo se le diga bien, y, es este, como pueden ver, está bastante, bastante grande, y, pesa, de verdad, si está pesadito, vamos a hojearlo, y, ok, está muy padre, amigos, de verdad, muy, muy padre, es que tiene como que muy buen, voy a mover esto, muy buena impresión, eh, no sé si alcancen a notarlo en la cámara, pero, si se ve súper, súper, bien, hecho de todo, toda la impresión, está increíble, bien, voy a nada más hojearlo un poco, rápido, para que lo puedan ver, miren todo el diseño, está padrísimo, muy, muy padre, de verdad, para los que les gusten los libros de arte, se los recomiendo, al 100%, padrísimo, miren, oh, está bien curioso este, Tora, está muy, muy padre, amigos, a ver, vamos a ver, este es el diseño nada más de los personajes, vamos a ver si trae algo más, bueno, las caras, gestos, y todo eso, igual, ok, ya aquí están, como en más animación, no, están súper padres, todo el arte de este juego, me gusta mucho, se ve increíble, miren los enemigos, muy padre, miren nada más esto, uff, súper, súper, increíble, titanes, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ok, miren, está muy, muy padre, demasiado, a ver, algún fanático, yo cuando salió el, Genoblade, de, Wii U, me llamó mucho la atención, pero nunca puse jugarlo, porque no tenía la consola, pero vi que lo comparaban con The Witcher, diciendo que hasta era mejor, así que por eso, siempre me llamó la atención, ya que es, The Witcher, se me hace un juegazo a mí, y para compararlo, y decir que es mejor, pues, debía de jugarlo, pero nunca he podido desafortunadamente, pero bueno, este es el libro de arte amigos, espero les haya gustado, esta edición especial, está bastante sencilla, pero bueno, solo se les quería mostrar, y, ok, pues esto sería todo amigos, muchas gracias por vernos, cualquier duda o comentario, no duden en escribirnos, y pues hasta la próxima, gracias. 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 Gracias por ver el video.